Si Olympia se viene le vamos a dar albergue en el Yenkel No importa el rival amigo Nunca queremos rivales Quien se venga le vamos a dar albergue en el Yenkel Porque aquí lo estamos a respetar Estamos invictos en todo el torneo Vamos a ser campeones invictos Aquí en el Yenkel Y viva el monstruo Y lo queremos Todos nosotros los maratones de corazón Excelente Maratón 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 Estamos contentos con el triunfo y esperemos ganar la final La décima La décima Con todas las ilusiones Vamos con todo Con todo, güey, 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 güey ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser! 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 ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser! 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 ¡Volveremos! ¡El monstruo de la pija! ¡Lantaremos también! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos esta vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Diga lo que quiera decirle! ¡Doy el micrófono! Buenas tardes, camaracón desde Laguna. Con mis hijos, Andrés y Walter. ¡Belleza, ser monstruo verde! ¡¿Tenés campeón?! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Sentimiento lindo! ¡Y de muchos años atrás! ¡Volveremos! 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 ¡Gracias!